¡Suscríbete! ¡Oh sí! ¡Vamos allá! Ahora, comenzando con el top 7 Catalizadores, mejores catalizadores En Beyond Light, ¿vale? Actualmente empezamos con Huckleberry El subfusil, es un arma que probablemente Veáis muy poco ¿Vale? No la suelen usar Y la verdad es que no sé por qué Porque está muy bien, ¿vale? Sobre todo después de que nerfearan reclusa Y ahora que lo estoy pensando Después de que cancelen lo de Sunsetting Ah, bueno, sí, me parece que dijeron que eran ciertas Armas a partir de X temporada Estaba pensando en volver a reclusa, pero no En fin, al margen de eso, este arma es la sustituta de reclusa Desde que la nerfearon 100% Y es que está genial, está incluso mejor que reclusa Obviamente es exótica No es legendaria, ¿vale? Pero aún así es impresionante Para empezar, su ventaja Desenfreno, la conoceréis, ¿vale? Aumenta el daño cada vez que conseguís una baja Y se acumula hasta 3 veces Y el catalizador hace que las bajas con el arma Llenen todo el cargador Todo el cargador Básicamente, cualquier baja Te llena el cargador completo Así que vamos a demostrarlo ahora rápidamente Para que veáis cómo funciona y lo mucho que merece la pena Porque como os digo Esto le podéis sacar partido tanto en PvP Como en PvP Y vale, en PvP la verdad hay muchos otros buenos armas Que puedes escoger Pero ahí, la verdad No está nada mal Y os recomendaría probarlo Si no lo habéis hecho todavía Ahí me vais a sacar por el enemigo de más alto nivel Pero la verdad es impresionante Y se pueden limpiar sectores O limpiar zonas de enemigos rasos Y también poderosos Dependiendo de cómo os mováis Muy fácilmente O sea, si quieres hacer las cosas rápidas Si te quieres marcar un speedrun Si quieres... Sí Sí, o sea No sé por qué más gente no usa este arma Y es un top catalizador Es no armas Vale, pero oye Usad este arma también Porque al menos con el catalizador Merecen mucho la pena En fin Ahí habéis visto cómo ha funcionado Así que vamos a pasar al puesto número 6 En el puesto número 6 Tenemos el catalizador de promesas de Ariana Que es perfecto ¿Por qué? Porque aumenta el tamaño del cargador Lo cual va genial Perfecto Vale, lo hace bastante bien Es decir Ah, no recuerdo cuántas balas eran exactamente Pero se nota bastante Y el arma enfundada Se recarga automáticamente Tras unos instantes Es importante Porque con este arma Puedes romper barreras fácilmente Vale, o sea Esa es la gracia del arma Y bueno Con la ventaja esa Básicamente puedes romper la barrera De un campeón de barrera Cambiar a cualquier arma Para causar un buen daño Y luego tu arma ya se habrá recargado Automáticamente Voy a generar un poco de munición Para que podáis ver lo rápido que funciona Bueno, realmente es como Las típicas ventajas ¿No? Que te recargan la munición Pero para que lo podáis ver aquí En demostración Vamos a despejar un poco la sala Y bueno De nuevo No veo mucho serianas Bueno, sí Los que son más pros Y saben como funciona Sí Pero quizás eres nuevo O quizás no le has dado el chance A Eriana No sabes muy bien Por qué razón Y tío Tienes que probarlo 100% Y de nuevo Con el catalizador Merece mucho más la pena En general En fin Ahora puedo hacer así Cargarme al Guillermo Este patas de bollo Como queráis llamarlo O cambiar su fusil Algo así Ya la tengo recargada otra vez Y de nuevo Me parece genial ¿Vale? O sea No es el que más Al que más partió Le puedo sacar ahora En este entorno ¿Vale? Lo mejor sería Demostrar lo que os he comentado De romper un escudo Cambiar de arma Causar daño Luego volver a romper el escudo Con el arma ya recargada Pero bueno Creo que ya se entiende Así que Pasemos al puesto número 5 Ahora el siguiente exótico de la lista Catalizador Mejor dicho Es el de marchitador Porque Realmente hace que el exótico Merezca la pena O sea Es un buen exótico Pero sin el catalizador No es ni la mitad de uno ¿Por qué? Porque esto aumenta el manejo Que bueno Es bastante notable No es lo más importante Pero se nota también Y al infundar el arma Lo más importante Es que la recarga automáticamente Y eso en un lanzagranadas Es muy importante Porque básicamente Sacas el lanzagranadas Pegas el disparo Cambias de arma ¿Vale? Y mientras te manejas Con el otro arma Esperas que se recargue Que apenas tarda en nada 0,2 ¿Vale? Y de hecho Puedes hacer builds Como veis Como estoy trayendo yo De múltiples lanzagranadas Y sacarle un partido tremendo Y haceros sectores perdidos Completos Solo con lanzagranadas O bueno Pongo sectores perdidos Por poneros el ejemplo De algo que podéis hacer rápido Y sacarle mucho partido Pero incursiones Actividades pvp Puedes hacer unos builds Impresionantes Y sacarle un partido tremendo A esta ventaja en particular Y a este arma Porque este arma en particular Sigue siendo genial En POV A la hora de causar DPS Causar buen daño Y... Y si En general si Causar buen daño Y fundir rápido a los jefes Así que ahí lo tenéis Para mi es muy bueno Muy notable ¿Vale? Y sin el El exótico no sería Ni la mitad de bueno que es En mi opinión Decidme que os parece Abajo en los comentarios Ahora pasando al puesto Número 4 Tenemos temerario Y su catalizador Que es impresionante ¿Vale? Temerario por si no lo sabéis Tiene superconductor Que hace que ese conductor de arco Está activo Sus disparos Pueden provocar un relámpago encadenado Es decir Electrocutar a los enemigos Entre sí Y devolver munición Y bueno Para activar conductor de arco Básicamente tienes que recibir Daño de arco Y te lo puedes O sea te puedes dañar a ti mismo Con una granada de arco Y sacar repartida la ventaja Inmediatamente Entonces Con el catalizador ¿Vale? También añade Bonificaciones adicionales Que es el alcance Como veis ¿Vale? Y en general es que Es como si cambiase completamente el arma Y en mi opinión Es impresionante O sea Esta arma es genial En PvP En PvP no la vas a sacar Tanto partido ¿Vale? Le puedes sacar partido también Pero no tanto Como a otras armas Le puedes llegar a sacar Y bueno Como os digo Esto en PvP Es una locura Sobre todo si hay Modificador de daño de arco Si hay muchos enemigos Que limpiar O de hecho Es que aunque sean Pocos Le vas a sacar Un buen partido ¿Vale? En el caso del cazador Es un poquitín más difícil Que el resto Quizás Porque no puede generar Granadas tan fácilmente ¿Vale? Para tirárselas a sí mismo Y generar más munición Entonces tienen que esperar Que les disparen Con daño de arco Pero bueno Suelen haber muchos enemigos Con daños de arco De la colmena De los caídos Y también hay Por ejemplo La radiolaria Vex Que puedes aprovechar Nada más ponerte encima Ya se activa la ventaja Y le puedes empezar a dar caña Y por cierto También funciona en crisol O sea Cualquier tipo de daño de arco Ya sea de armas Habilidades De cualquier tipo Activa la ventaja Ahora voy a volver a hacerlo Intentando no matarme Ahí estamos Es un poquillo complicado Dependiendo de De cómo te la tires Pero bueno Una vez le pillas la práctica Como os digo Le puedes sacar Un partido tremendo A esta A este arma Y a este catalizador Y lo recomiendo muchísimo Pasando al puesto número 3 Tenemos el catalizador De carga de Isanagui Y ahí A que no lo parece O sea Pilla este ornamento Que tío Prácticamente Si es literalmente Una espada Si os fijáis De hecho hasta tiene como Un mango En fin Es impresionante Este ornamento Pero no estamos aquí Para hablar del ornamento Sino del catalizador Que aumenta la bonificación De daño de filo Cuando se consumen Las 4 balas El daño de filo Por cierto Es la ventaja excepcional ¿Vale? Que hace que puedas Mantener pulsado cuadrado Para consumir el cargador entero ¿Vale? Y causar mayor daño Y alcance ¿Vale? Y es muy notable O sea Es un arma que sigue Utilizándose constantemente En actividades Como mazmorras Sobre todo jugando solo Incursiones Para causar mayor DPS Y las actividades Más difíciles O sea Realmente es un arma Que merece mucho la pena Pero no tanto Si no tienes este catalizador Es que el catalizador De nuevo Es como que duplica El valor de este arma Sin él Sin él no es tan útil La verdad Incluso podrías causar Más DPS Con algún otro arma Como por ejemplo Chenofa One Arquia Algún otro exótico Pero con Uf Es impresionante En mi opinión O sea Mira esto Que incluso con el escudo Siendo un arma cinética Rompe el escudo directamente Y teniendo la hidra ahí Que la tenemos Oh bueno No tiene tanta vida Vamos a probar un disparo Contra este Patas de pollo ¿Vale? Que 100% Ahí está Ahí está O sea Ni siquiera le dan el punto crítico Y prácticamente lo he matado ¿Vale? Ahí está Ahí está Muerto Aquí tenemos otro Para probar el intento Si logro que saque el punto crítico O sea bueno Quedará más que claro Que le puedes matar a un disparo Pero de hecho así Casi Casi Ha quedado ahí A toque En fin Me parece que ya queda claro Que es impresionante ¿Vale? Y que merece muchísimo Muchísima la pena Si no lo habéis conseguido Os lo recomiendo 100% Y ahora llegando al puesto En número 2 Tenemos el catalizador De adivinación de Tiku O sea De nuevo Es un arma que duplica El valor O sea un catalizador Que duplica el valor Del arma Pero de una forma Exagerada Este lo que hace Es que las flechas A máxima potencia Y tienen que ser A máxima potencia Es decir cargadas Del todo Que detonan Llamas sagradas Causan más daño ¿Vale? Es como El anterior De carga de Isanangi Pero en este caso Para la ventaja De las flechas De adivinación De Tiku ¿Vale? Y alcanzar objetivos Que no estén Bajo el efecto De las llamas sagradas Recarga la duración De flechas de causalidad O sea Es impresionante O sea Es impresionante Ya me habréis visto A principios de temporada De hecho Utilizar este catalizador Para completar Prácticamente Todos los sectores Perdidos Jugando solo ¿Vale? O sea Ahí lo veis O sea Básicamente Puedo limpiar Casi toda la sala De un par de flechazos ¿Vale? Ahí veis al boss Y es casi Que ya no lo veis O sea Tarda apenas 10 segundos De hecho No Menos de 10 segundos Ahí está Ahí está 5 o 6 segundos A tardar en morir Y bueno Es el de un sector perdido normal Pero creo que Que todo el mundo sabe Lo que es Se tarda en En tumbar a un jefe Como ese Y lo impresionante Que es este catalizador De hecho A la hora de limpiar salas Como estáis viendo Es que es impresionante Es como utilizar Células del estratega Cada vez que disparas Con la ventaja Excepcional activa Así que Para mí En mi opinión O sea Es top 2 E incluso top 1 Lo pondría Vale O sea Ahora veréis el top 1 Que creo tampoco Es que se pueda discutir mucho Pero sí Este también Podría estar En el top 1 Fácilmente No esperaba Entrar tan rápido Ni siquiera Me he puesto el arma En fin Vamos a hablar Ya directamente Sobre el catalizador Porque es que No tenemos tiempo En fin Hablamos sobre El catalizador De historia del hombre muerto O sea Ya os hice un vídeo Al respecto Hace unos días Que lo pudimos obtener Pero es que Sí Top número 1 Ya desde entonces Este aumenta la cadencia De disparo Al disparar Sin apuntar Es decir Desde la cadera Dispara más rápido Y elimina la penalización A la precisión Al disparar Sin apuntar Si este arma Allara impresionantemente buena Sin catalizador En crisol Imaginaos ahora O sea Esto básicamente significa Que tienes que disparar así Tienes que disparar Desde la cadera Constantemente El otro día Hice un vídeo Destacando Las distancias A las que puedes matar Y como veis Son 3 disparos Vale Y ya está Y te cargas al enemigo Y puedes llegar a matar así Del mismo modo A 80 metros de distancia Sin caída de daño Sin caída de daño Es impresionante Ahora os voy a dejar Con unas cuantas bajas Utilizando este arma Para que veáis Lo muy buena que es en PvP Y en PvE No es que vaya mal Pero claro En PvE Hay muchas otras armas exóticas A las que les puedes sacar partido Como las que hemos mencionado anteriormente De hecho Que eran más centradas en PvE O sea Muchas de hecho De las que he mencionado antes Se les puede sacar mucho partido en PvP Gracias al catalizador De hecho Ya os digo que los catalizadores No son tontería Y mucho menos estos Que os he comentado Porque realmente Marcan una gran diferencia En fin Os voy a dejar Algunas cuantas bajas más De Estrella del Hombre Muerto Espero que os haya gustado El vídeo Os haya servido de ayuda Y decidme en los comentarios Cuál es vuestro catalizador favorito Y cuál de estos Es el que más os ha gustado En fin Bendiciones Guardianes Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 Adiós